¿Cómo la palabra es fundamental para que nosotros podamos tener intimidad, conocer a Dios? ¿Alguien aprendió algo? ¿Algo ha cambiado tu oración a través de conocer un poquito mejor quién es Dios? ¿Sí? Estaba escuchando al principio a nuestra querida hermana Chanica y me río porque yo a ella nunca le digo Chanica, Seca. Para mí ella es la ticha. Entonces, como sé que a ella no le gusta y sí le gusta, entonces siempre le digo así. ¿Dónde está Chanica? ¿Estás dando clase? Ah, estás por aquí. Hola Chanica. Y comentaba de la experiencia en el grupo pequeño precisamente, al revisar un poquito los nombres del Señor y el carácter del Señor. Bueno, hoy quiero continuar porque seguimos con el mismo tema. Esta temporada temática tiene un objetivo central para todos nosotros y es que nosotros podamos conocer mejor a Dios. A ver si esto funciona para mí, porque no es que esto funcione, es que yo lo sé pausar bien. Ajá. Así que, ahora sí. A través de la palabra nosotros conocemos quién es Dios, conocemos su voluntad, conocemos muchas cosas. Pero la oración hace el match entre ese conocimiento que nosotros estamos teniendo y la experiencia lo baja de la mente un poco al corazón y al espíritu cuando nosotros nos vinculamos en oración y procuramos la intimidad con Dios. El Señor dice en Salmo 25, 14, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Si ustedes leen allí, Salmo 25, 14, dice, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, el Señor definitivamente está decidido a tener comunión con nosotros o a que nosotros tengamos comunión con Él y ha hecho todas las cosas que son necesarias para que esto suceda. Entonces, vamos a enfocarnos en una, digamos, una clase de oración. Estaba leyendo y por lo menos algún autor define 15 tipos de oración, ¿verdad? La oración intercesora, la adoración, la devoción, 15 tipos de oración. Pero nosotros vamos a enfocarnos en una oración que no está llamada a ver qué consigo de Dios. Yo siempre tengo en mi mente un título de un libro que se llama ¿Cómo conseguir cosas de Dios? Y le voy a ser bien franco, no es un título que a mí me guste. Porque pone a Dios como ese elemento al cual nosotros acudimos y de repente encontramos las teclas correctas, el código correcto para que nos dé lo que queremos. Y entonces nos perdemos la riqueza de Dios cuando nos enfocamos en obtener lo que queremos. ¿Qué pregunta sería más interesante? ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Qué me quieres mostrar de ti? ¿Hay algo que deba descubrir, que deba conocer de ti? Esas son preguntas que deberían estar en nuestra oración. Pero más que en nuestra oración, en nuestra intención. Entonces estamos hablando de una oración que no busca la bendición, sino que busca al Dios de la bendición. ¿Y entonces voy a renunciar a la bendición? No. Porque Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Pero claro, las añadiduras casi siempre son urgentes para nosotros. Entonces necesitamos, necesitamos pasar de mi necesidad sentida, de la oración basada en mi deseo, en lo que quiero, a la oración que se centra en Dios. Y la base que puso el pastor la semana pasada es muy importante. Déjenme ver, yo creo que aquí dice... ¿Me pasé? Sí. Él nos hablaba que la Biblia nos muestra el carácter de Dios. La Biblia nos revela a Cristo. Juan, capítulo 5, versículo 39, para los que tomen nota, igual está en el mensaje que él predicó tanto el domingo como el viernes, que lo amplió pero lo reforzó. Algo que he aprendido con el pasar de los años, es que a la primera yo no la aprendo, casi nunca. Entonces, bien vale la repetición. Volver a mirar, volver a mirar, volver a mirar, para reforzar algunos conceptos. Fundamental es esto. Nosotros necesitamos conocer a Dios a través de su palabra. Juan 5, versículo 39, dice, a ustedes les parece, lo repito, en Reina Valera, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que allí hay vida eterna, pero esas Escrituras dan testimonio de mí. Jesucristo hablando a los fariseos y a la gente que estaba a su alrededor, les dice, esas Escrituras dan testimonio de mí, esas Escrituras de principio a fin, desde el Génesis, y en aquella época Jesús hablaba, hasta Zacarías, que es el último libro que registra el canon hebreo, hasta, bueno, crónica realmente. Desde el principio hasta el fin, ellas están hablando de mí. Entonces, cuando ustedes busquen las Escrituras, se van a encontrar conmigo una y otra vez. Y en Éxodo 3.14, ¿se acuerdan lo que dice Éxodo 3.14? La semana pasada el pastor hizo un énfasis bastante marcado en este pasaje. ¿Perdón? Ok, Éxodo 3.14, si usted lo tiene allí, vamos a mirarlo. El Señor, Moisés le pregunta al Señor, y le dice, bueno, ¿verdón? Ah, yo soy el que soy. ¿Y de dónde viene esta respuesta de Dios? Exacto. Moisés se encuentra con una zarza que está ardiendo. Él está en el desierto, en la soledad. Al final de 40 años de él, después de haber salido de Egipto, la primera vez cuando salió huyendo, porque él pensó que él era libertador y entonces pensó que por eso podía hacer desastres y que Dios lo iba a respaldar en el desastre que hiciera. Y resulta que lo descubrieron y tuvo que salir de Egipto y se fue a Madian. Cuando han pasado ya más o menos 40 años de aquel momento, Moisés está pastoreando las ovejas y parece que algunas se le habían extraviado, algo así. Sí, se dejó. Y se encuentra frente a una zarza. Y cuando se acerca a la zarza, él se queda así y una voz le dice, no te acerques porque el lugar que pisas es santo. Y empieza una conversación. Y él le dice, yo te voy a enviar, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, yo te voy a enviar para que saques a mi pueblo de Egipto. Y la mentalidad de Moisés era bien sencilla. Él dice, ok, tú me dices que yo vaya y me dices que Dios me está mandando y que yo les diga a ellos, Dios nos está mandando. Pero Moisés no le pregunta solamente, a ver, dime tu nombre. Así, él está diciendo, ¿cuál de todos los dioses eres tú? ¿Cuál de todos? En Egipto había una cantidad de dioses, en Madiana había otra cantidad de dioses, en toda esa región cada pueblo tenía su propio panteón, su propia colección de dioses. Y entonces Moisés le dice, ¿a nombre de cuál voy? ¿Quién de todos esos eres tú? Y aquí entra el primer aspecto que tenemos que tener muy claro. El Señor no es un Dios del panteón. El Señor es el único Dios. Yo soy el que soy implica exclusividad. Yo soy, no hay otro. No es que allá están y que tú vas a verte con Osiris y con el otro. No, es que yo soy el único Dios verdadero. Yo soy el que soy, está diciendo, te está mandando el que es. Los demás no existen. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros tenemos que encontrarnos con Dios. Porque su nombre, en el mismo nombre de él, está implícita la exclusividad de su naturaleza. Exclusivo, único, todopoderoso, santo, todas sus cualidades, esas cualidades que son inherentes a él. El Shaddai, el que se sustenta a sí mismo, él no depende de nadie. Todo eso está involucrado en el nombre. La semana pasada, ¿cuántos nombres fueron los que se mencionaron? Como 12 nombres, ¿verdad? Cada nombre de eso representa algún atributo del carácter o de la potencia de Dios. Algún atributo de Dios. Pero nosotros tenemos que encontrarnos, no solamente con un nombre de Dios, tenemos que encontrarnos con el nombre de Dios. Tenemos que encontrarnos con el Dios que le da origen a ese nombre. No hay una variedad de dioses, ni nos podemos encontrar con una facción de Dios. Como decía el pastor, Dios es completo, Dios es único, hay una unidad en él. Para acercarnos a Dios, necesitamos entender esto. Vamos a ir caminando el proceso, pero necesitamos entender que su palabra nos dice que él es uno. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Jesús añade, ajá, con todo tu corazón, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos y hablamos de la oración que nos lleva a intimidad, de orar buscando intimidad, estamos buscando que la meta de nuestra oración es el amar a Dios sobre todas las cosas, es cumplir el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Esa es la meta sobre la cual nosotros vamos a edificar esa comunión con Dios. Ese es el objetivo. No vamos en pos de cualquier cosa, no, es que él se constituya en lo primero, en lo principal. Y eso se construye desde el conocimiento de Dios, de quién es él, su nombre, su carácter, sus atributos, su voluntad. Y es importante cuando hablamos de voluntad, porque aquí estamos hablando, de que normalmente nos acercamos a Dios. ¿Alguien oró en esta semana, aunque sea una vez? No, no tenía que contestarme, pero podía pensar. Ok. Meditemos en nuestra oración de esta semana. Nuestra oración de esta semana estuvo centrada en Dios o estuvo centrada en nosotros. Aquí alguien dijo que en nosotros, ¿verdad? El niño. ¿Cómo te llamas? Abdel Batista Gómez Piti. El querido Abdel Batista Gómez Piti nos dijo una realidad. La mayor parte de nuestra oración está centrada en nosotros. No en el Dios a quien estamos acercándonos. ¿Por qué? Porque estamos muy conscientes de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestras peticiones. Entonces, aquí es muy importante que nosotros podamos mirar con claridad ese aspecto. ¿A quién nos estamos acercando y con qué intención? ¿Mi voluntad o su voluntad? Ahorita vamos a ir un poquito más a fondo con ese tema. Y vamos a leer 2 Pedro 3.9. Vamos a ver por aquí. La voluntad de Dios. Hay varias cosas donde Dios dice, esta es mi voluntad. Pero una de las máximas de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es nuestra salvación. Que ninguno se pierda, sino que todos procedamos o nos arrepintamos. Entonces, desde el conocer a Dios en su palabra, ¿qué pasa aquí? Ah, ¿qué? Sí, sí, ese mismo es. Es que ese no es parte de la presentación, pero gracias porque están súper pendientes ahí arriba de eso. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tal danza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios también es que conozcamos a Dios, dice que te conozcan a ti, esa es la vida eterna también, que conozcamos a Dios y a Jesucristo aquí en el envío. Entonces, la voluntad de Dios es que nosotros conozcamos a Dios, que ninguno se pierda. también dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y una de las definiciones de santificación es, estemos sin culpa. Sin culpa. Me gustó muchísimo, porque dentro de todas las expresiones de santificación, esta es, Él quiere limpiarnos de todos nuestros pecados, Él quiere lavarnos, Él quiere que nosotros estemos sin culpa. Ajá, yo creo que por aquí, exacto. Entonces, vamos a conocer a Dios a través de la palabra y vamos a enfocarnos en la palabra. Mi recomendación, vamos a leer la palabra. ¿Usted ya leyó la Biblia por lo menos una vez? Ok. ¿La está leyendo? ¿Tiene un plan de lectura? Ok. Es importante que si usted no la ha terminado de leer y si usted la ha terminado de leer, que hagamos por lo menos una ronda de leerla. Leerla. Así como quien lee un libro, sí, uy, irreverente, no. Necesitamos leerla completa. porque cuando la leemos por partes, las cosas no terminan de entender porque la Biblia hay que entenderla en su contexto completo, o sea, toda ella se interpreta a sí misma. Entonces, cuando nosotros vamos de a pedacitos, a sí mismo entendemos a pedacitos y la cosa se nos complica. pero basados en la palabra podemos desarrollar una vida de oración acorde a ella, acorde a Dios. Entonces, a través de la palabra nosotros vamos a acercarnos a conocer quién es Dios, a través de la oración vamos a acercarnos a ese Dios que conocemos. No sé si me explico. Vamos a tomar este tiempo, vamos a presentarnos delante de ese Dios que hemos conocido, que estamos conociendo a través de su palabra y eso va a generar una interacción donde nosotros somos impactados y donde ese conocimiento ya se incorpora a nuestra vida. Entonces, es importante lo uno más lo otro porque cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y oramos conforme a la palabra de Dios, el resultado de eso va a ser que nuestra vida, nuestro carácter, nuestra persona se va adecuando a la imagen de Dios. Y hay un factor importante. Aquí, ¿quiénes son pacientes? Así que usted dice, todo el mundo me conoce por paciente. Jorge, ¿tú no eres? Un poquito. Ok, entonces cambió la pregunta. Es que quiero ver manos levantadas. Aquí, ¿quién dice, yo soy impaciente? Quiero resultados rápidos. Ok, le cuento algo. En el crecimiento y en el desarrollo de la comunión con Dios y en la obtención de resultados, no podemos ser impacientes. tenemos que dar tiempo a que si nosotros estudiamos la palabra, leemos, meditamos la palabra, si nosotros oramos conforme a ella, vamos adecuando nuestra oración a ella y nuestro corazón allí, poco a poco se va formando el carácter de Cristo en nosotros. Le cuento una mala noticia para los impacientes. La ecuación incluye tiempo. No hay charcot, no hay atajos. No, que yo, yo me acuerdo y he conocido muchas personas y de repente yo era igualito, así que quizás me he conocido a mí mismo. Uno piensa que no, que ya me convertí y estoy haciendo acá y estoy haciendo allá y estoy dirigiendo y estoy acá y uno dice, no es que yo ya soy maduro. Eres maduro en la medida de tu tiempo y tu espacio y la fe que Dios te ha dado. Yo tengo 42 años de ser creyente, uy, estoy viejo y todavía estoy tratando caminando hacia la madurez. A ver, ¿alguien ya llegó? Yo vi por ahí a nuestra querida directora del ISBAT, Marina. Marina, ¿tú ya llegaste? No. Y entonces, ah, pero yo ya sé quién ya llegó. Allá atrás está sentado un Catalino Castillo. ¿Ya? ¿Carácter perfecto? ¿Perdón? ¿Perdón? No ha llegado. Y le estoy hablando de personas que todas ellas tienen mi edad o un poquito más de caminar con Cristo? Para no ponerle, para ponerle la, la, así, de caminar con Cristo. Marina es coetánea mía, ¿verdad? Por ahí es igual de joven que yo. Don Catalino ya era maestro y era comandante de exploradores cuando yo llegué y yo era un niño. Así que ahí lo dejo. Mucho cariño. ¿No han leído el manual de cómo decirle a alguien sin decírselo? Bueno, ahí está. Ok, entonces, la oración. La oración que nos acerca con Dios debe tener o tiene ser, tiene algunas características. Primero, debe ser una forma de vivir y aquí yo quiero de repente trazar una ruta un poquito diferente porque casi siempre estamos acostumbrados al requisito para. Yo no le voy a hablar de requisitos. Yo voy a hablar de que cuando nosotros conocemos a Dios, algo hay en nosotros que anhela a Dios. Desde el momento en que yo creo en Jesucristo, algo se activa en mí que anhela a Dios. yo no puedo estar por ahí toda mi vida sin anhelar. Entonces, no es yo tengo que orar, es yo quiero orar, a veces me cuesta, de hecho, muchas veces me cuesta, pero aprovecho aún un momento y otro momento y otro momento para orar y por supuesto lo ideal es poder sacar un tiempo exclusivo para eso. Es un, es deseada, es natural, no es, yo tengo que cumplir el requisito, es que Daniel oraba tres veces al día, yo tengo que orar tres veces al día e inclinarme para allá o para acá y tiene que ser de rodillas y si hay maicito o piedritas abajo es mejor porque me sacrifico. No. la oración la oración que busca Dios no está llena de fórmulas es natural es sale del corazón y es una constante conciencia de la presencia de Dios por eso les decía ahorita cuando empezamos que nosotros no vamos a producir la presencia de Dios aquí. Yo no puedo producir la presencia de Dios. Dios está, punto. Yo no invito a Dios aquí, Dios está. Puede ser que lo sientas o que no lo sientas un día uno llega aquí fuego y otro día llega tranquilo pero tanto en el fuego como en la paz Dios está y nosotros necesitamos entenderlo tanto aquí en el templo como allá en el carro como allá en la casa en un pastor que decía en el baño también era un poco más gráfico pero yo no voy a entrar a esos niveles donde quiera que tú estés que has creído en Cristo ahí está Dios contigo y entonces el asunto es estar consciente de esa presencia de Dios entonces la mejor manera para una vida de oración es conocer a Dios no hay otra cada vez que nosotros sustituimos el conocimiento de Dios nos metemos a fabricantes de dioses cada vez que nosotros nos hacemos ideas y cosas y a veces leemos libros hay un libro no lo voy a mencionar el título pero hay algunos principios que Dios ha dejado y hay muchos libros que tratan de encontrar otros principios otras revelaciones mire si no dijere conforme a la palabra dice la Biblia creo que es en Malaquías si no dijere conforme a la palabra y el testimonio no les ha amanecido así lo dice la Biblia o sea si no es conforme a la Biblia no importa quien lo escribió a que el san 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 fulanito que el super hiper reverendo que el apóstol no sé qué no me importa si violentas la palabra no te voy a escuchar punto en eso no te voy a escuchar porque no voy a seguir un principio que va contra lo que Dios ha dejado establecido entonces pero como yo sé si una cosa es verdad o es mentira está en rojo conocer a Dios y conocerlo le vamos a conocer si o si tenemos que pasar a través de la palabra tenemos que ir a través de la revelación que él nos dejó porque ella no está revelando nada él no se permite entender su revelación pero él no está revelando nada nuevo la oración es la comunicación del hombre con Dios se basa en la seguridad de que Dios existe y es galardonador de lo que le buscan Hebreos 11.6 en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a él tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan miren esto parece bastante obvio estamos aquí creemos en Dios por supuesto claro que sí yo tengo un criterio una manera de pensar que me indica que mi estilo de vida y mis decisiones muestran mi fe sí o sí la manera como yo vivo las decisiones que yo tomo están manifestando lo que son mis convicciones y muestran la fe que yo tengo entonces es importante que usted y yo nos tomemos el tiempo de meditar si estamos creyendo que Dios es real estamos llenos de noticias de información de cosas que nos dicen que Dios no es real por todo lado los muchísimos científicos y muchísima de la prensa dominante nos está diciendo que Dios no es real y muchas de las cosas que están allí usted y yo las estamos creyendo y ahí es donde está el problema muchos de nosotros circunscribimos a Dios cuando venimos a la iglesia pero cuando salimos como dijo decían por allá en el pasado voy a no lo voy a parafrasear pero un dicho que se lo escuché mucho a mi madre que hoy está por allí sentada con nosotros dice el cura manda en su iglesia y en mis amorcitos yo Dios en la iglesia y en mi vida mi vida acá esa parte ¿cuántos de nosotros tomamos eso como cierto? yo vivo mi vida aquí hago negocios a mi manera tengo mis relaciones a mi manera y cuando llego a la iglesia a oro como dicen por ahí el que peca y reza empata son dichos populares que están más cerca de nuestro corazón de lo que nosotros estamos dispuestos a reconocer y algo que yo tengo la mala costumbre es de poner el dedo en la llave yo he aprendido que uno tiene que ser brutalmente honesto para poder hacer cambios entonces la pregunta del millón de dólares es ¿crees que Dios es real? ¿crees que vale la pena buscar a Dios y que Él va a recompensarte en el proceso de acercarte a Él? porque si nos acercamos a Dios necesitamos creer que Él es real hay muchas personas aquí que nos gusta pensar y cuestionamos todo yo soy de eso yo toda la vida he cuestionado todo a veces cuando era chico pues me ganaba mis tac tac y de más viejo me ganaba otro tipo de tac tac pero toda la vida me lo sigo ganando porque me gusta cuestionar todo y a Dios no le molesta que tú utilices tu mente para tratar de entenderlo si tú tienes problemas en tu pensamiento para aceptar la verdad de Dios a Dios no le molesta que tú investigues pero es importante que partas de la base de creerle y empieces a investigar sobre esa base y vas a encontrarte mire yo llevo quizás 30 años verdad Jorge desde que estábamos enseñando juntos no voy a hablar más de cuantos años ya sabes que lo digo me siento más viejo que llevo tratando de investigar indagando la información científica todo lo que es racional tratando de entender los argumentos que se levantan para decir que Dios no es real y he buscado por todos lados me he metido en debates con ateos en grupos de ateos donde hablan toda clase de cosas interesantes y menos interesantes y nunca he encontrado un solo argumento que logre cuestionar mi fe ¿por qué? porque no solamente antes de meterme con ellos me preocupé de buscar la verdad y de indagar en ella y de ver cómo se fundamentan cómo trabajan estos argumentos y de tratar de indagar la base y le digo algo para usted que le gusta pensar mucho todos los argumentos que niegan la existencia de Dios y que dicen ser científicos son espectaculares pero nunca tienen piso nunca tienen piso entonces el fundamento el centro el inicio de todo el proceso de conocer a Dios de la oración es que yo necesito creerle a Dios porque Dios es una persona con la cual se puede tener comunión esto no es mío esto lo tomé directo del diccionario y es Dios quien contesta la oración entonces yo tengo que creerle porque voy a orar a alguien en quien creo o en quien no creo por medio de la oración los creyentes expresan a Dios sus más íntimos pensamientos lo que sienten lo que aspiran o desean sus temores sus esperanzas su estado de ánimo por medio de la oración nosotros hablamos con Dios pero no solamente eso Dios nos habla a nosotros entonces la oración debe tener como primer objetivo que nosotros necesitamos debemos conocer a Dios conocer mejor a Dios una oración enfocada en conocer mejor a Dios otra vez vamos con la palabra es inseparable la palabra y la oración porque en la Biblia me dice que Él es sanador de repente yo oro en base a eso Dios me sana o yo veo que Dios sana a alguien yo experimento a ese Dios sanador que Dios es bueno yo oro yo pido o yo examino las cosas en oración y Dios me muestra hay algo que tiene la oración y es que y en la palabra siempre vamos a estar dependiendo del Espíritu Santo que es el que nos abre el entendimiento por eso leer la palabra sin oración es una fórmula poco funcional y orar sin la palabra puede ser una fórmula desastrosa entonces tienen que estar totalmente vinculadas debe llevarnos a conocer a Dios debe suceder lo que dijo Jesús la escritura da testimonio de mí entonces yo voy a mirar a la palabra desde allí desde entender que la escritura da testimonio de Jesús y tratar de entender esas cualidades de Dios que se muestran ese carácter ese trato como Dios actúa ante una circunstancia específica yo necesito que el resultado de la oración no sea obtener lo que yo quiero sino conocer a Dios porque en parte el conocer a Dios es entender su voluntad yo creo que llegaremos hasta aquí el viernes continúo el viernes vamos a hablar de ocho características de la oración pero toda relación tiene un inicio veo a mi hermano Marcelino con su mascarilla allí y su esposa están sincronizados de celeste los dos usted se acuerda el día que conoció a su esposa si ah usted se acuerda el día que le pidió que fuera su novia usted no le pidió sino que ella fue la que se lo pidió a usted ah fue lo segundo usted fue ok mire la relación tiene un inicio y el inicio de una relación de comunión es el venir a Jesucristo el día que nosotros reconocemos que Jesús es el Señor el día que nosotros creemos que Dios le resucitó entre los muertos aquí estoy citando Romanos 10 9 a 10 si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación ese día sucede algo interesante que Juan Jesús le había dicho a Nicodemo en la noche que se encontraron Juan 3 3 Jesús le dijo es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de los cielos en el momento en que usted y yo creemos en Jesús en ese momento se da ese nuevo nacimiento segundo de Corintios 5 17 que no sé por qué no lo puse eso fue porque ya el agotamiento quizás dice si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas y todas verdad todas son hechas nuevas entonces el inicio de la relación de la comunión empieza con el establecimiento de la relación hasta el momento en que usted y yo venimos a Cristo antes de eso ustedes un enemigo de Dios usted está muerto y yo también estaba muerto en mis delitos y pecados es hasta ese momento en que pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios Juan 1 12 a los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios usted creyó en Jesús si usted no ha creído yo le invito mire no hay nada más maravilloso que creer en Jesús eso sí se lo digo así y la comunión con Dios se inicia desde el momento en que yo creo no hay comunión con Dios sin creerle a él porque cuando yo creo y yo rindo mi vida a él yo también estoy entrando en eso que leíamos el primer versículo la comunión íntima del Señor es con los que le temen cuál es la mejor manera de temer a Dios la primera y básica aceptar su señorío aceptar su salvación aceptar su regalo eso está diciendo me estoy poniendo bajo el paraguas de la gracia de Dios entonces se estableció una relación cuál es la relación Dios es mi padre tu padre nuestro padre y yo póngale su nombre soy hijo de Dios usted es hijo de Dios esa relación es un hecho que no significa que inmediatamente se abrió su mente y usted empezó a conocer todas las cosas de Dios no pero significa que usted ya está adentro hasta ese momento usted estaba en la parte de afuera de la casa y usted puede ver desde afuera lo que sea pero solo el de adentro se sienta a la mesa y todos nosotros estamos llamados a sentarnos a la mesa la voluntad de Dios es que todos seamos salvos que todos nos salvemos que ninguno se pierda entonces la comunión parte sí o sí de este momento no hay comunión con Dios sin este momento en que nosotros nacemos de nuevo a través del camino mire esta vez si no me conteste igual no lo iba a hacer ¿alguien ha pecado esta semana? yo le dije que no me contestaran le voy a hacer una pregunta que no estaba en el guión usted y yo somos conscientes de las veces que hemos pecado ¿verdad? usted se siente culpable ajá mire y aquí quiero marcar y con esto quizás termine Dios que hizo la paz con nosotros por medio de Jesucristo no acude a nosotros a través de la culpa Dios no trata con nuestro pecado culpándonos miserable desgraciado mira lo que hiciste porque su voz en su mente todo eso está pasando yo me la sé bien hipócrita como dices que eres creyente y todavía sigues haciendo esas cosas todas esas cosas van a venir a la mente el Espíritu Santo no acude a ti para decirte eso el Espíritu Santo acude a ti para decirte es tiempo si pecaste arrepiéntete yo estoy aquí para que hagamos las paces eso sucede en la comunión del Espíritu Santo y yo quiero decirte hoy que rechaces la culpa porque la culpa te lleva a alejarte de Dios y a esconderte de Dios la culpa es lo que llegó a Adán y a Eva a esconderse cuando Dios preguntó Adán Adán ¿dónde está? se metieron por allá en el lugar donde pudieron porque les dio vergüenza porque se sentían culpables y avergonzados entonces esa no es la dirección de Dios la dirección de Dios es ¿pecaste? si pecaste si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y partimos de esta base el que ha nacido de nuevo nunca se va a sentir bien pecando porque el Espíritu Santo que está en él no lo deja tranquilo hay esa inquietud del pecado ya no es parte de tu naturaleza porque tú moriste al pecado entonces lo que necesitamos es restablecer la comunión con Dios no la relación la relación está porque él sigue siendo tu Padre que te ama y que te ha conocido desde siempre y que ya sabía eso él te ama la comunión tiene va y venes la comunión crece la comunión a veces se estanca y ahí es donde nosotros necesitamos trabajar en el conocimiento de Dios a través de su palabra desde la seguridad desde la seguridad de que somos hijos y que él nos ama con amor eterno y nos ha prolongado su misericordia entonces si algo quiero que quede marcado hoy es esto la comunión inicia con la relación la relación se establece desde la base del Señorío de Cristo en nosotros y a nosotros que ya hemos creído Dios nos llama a crecer cada día en comunión y aunque hayamos pecado él nos llama al arrepentimiento desde el Padre que nos ama y nos restaura y no desde el Juez que nos quiere castigar y culpar entonces la verdad tiene algo interesante una pequeña verdad tiene el poder de desbaratar muchísimas mentiras ¿cuál es la verdad que quiero dejar hoy? que si tú estás en Cristo eres una nueva criatura y Dios te va a tratar como un hijo y el crecer en la comunión a través de la palabra y de la oración es natural para ti porque el Espíritu Santo ya ha hecho su morada en ti que Dios no trata con tu pecado desde la culpa sino desde la gracia que te trae el arrepentimiento y que si escuchamos voces que nos dicen aléjate de Dios porque eres un pecador y eres un desgraciado y eres un hipócrita usted le va a decir esa voz mira fuera de aquí porque Dios me da perdón si yo me arrepiento y cierro con esto observación para que yo sé que algunos dicen ah es que está dando permiso para pecar primero yo no le doy permiso a nadie segundo si tú estás en Cristo tú no vas a tomar esa verdad como una libertad para pecar porque el Espíritu Santo está en ti y si tú estás en Cristo la libertad te impulsa a Cristo no al pecado así que mis queridos es importante que nosotros entendamos esta esto es lo que sigue características de la oración va a ser usted puede leer el Padre Nuestro Mateo 6 hasta el Padre Nuestro y el viernes nos vemos con esta parte el resultado de la comunión con Dios y eso si lo voy a tocar es esto a través de su palabra nuestra manera de pensar va a cambiar es imposible relacionarnos con Dios y con su palabra sin que nuestra manera de pensar no lo que pensamos nuestra manera de ver la vida cambia y es muy diferente no es tienes que pensar blanco negro a la derecha a la izquierda no es que nuestra estructura de pensamiento va cambiando porque entendemos desde poder comprender quién es Dios en la manera que lo vamos comprendiendo nuestra manera de pensar va cambiando porque ya no vemos a Dios como el enemigo sino como papá ya vemos a Dios en su potencia y en su grandeza y aunque nos asombramos de eso también sabemos que Él sigue siendo mi papá mi papá poderoso pero sigue siendo mi papá no lo voy a tratar con mi respeto porque es mi papá y es el todopoderoso pero no lo voy a tratar como a un ajeno somos más capaces de comprender la voluntad de Dios y de aceptarla ¿por qué? porque nos damos cuenta que la voluntad de Dios de verdad es buena es agradable y perfecta y un resultado que se va tejiendo poco a poco es que vamos a amar mejor a Dios y a cumplir ese mandamiento de Deuteronomio 6.4 amarás al Señor tu Dios con toda tu mente con todas tus fuerzas con toda tu alma y con todo tu corazón ¿alguien quiere crecer en la comunión con Dios? vamos a ponernos en pie con toda tu alma con toda tu alma con toda tu alma